Comenzaremos este primer vídeo comentando los apartados de los que se compone la portada o página home de nuestro sitio web. Si nos situamos en la parte superior izquierda, lo primero que encontramos es un enlace a la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A su derecha tenemos un enlace a la página del INTEF. En la parte superior central nos encontramos con varios iconos correspondientes a las redes sociales del centro. Cómo editar estos iconos y cómo añadir más lo veremos más adelante. A la derecha de estos iconos encontramos el símbolo de interrogación o de ayuda que, como se ha comentado en la presentación, nos redirigirá a la web del Sistema Educativo Digital y desde allí podremos descargarnos el manual de usuario. También tenemos el correo electrónico del Centro de Atención al Usuario, que en adelante denominaremos KAU, donde podemos contactar en caso de necesitar cualquier ayuda. Más a la derecha encontramos un buscador y a su lado tenemos un desplegable para cambiar el idioma de nuestra web. Debajo del enlace a la web del Ministerio encontramos el nombre y el logo de nuestro centro. El nombre del centro viene por defecto y el logo podemos enviarlo al KAU para que lo incluyan en la página. Hay que procurar que el fichero correspondiente del logo tenga buena resolución. Más a la derecha tenemos el icono para acceder a la web privada, que ya veremos cómo funciona. Si seguimos bajando, podemos ver, en una línea horizontal, los distintos apartados de los que se compone la web del centro. Esto también lo veremos en detalle. Por ahora nos centraremos en la página Home. Lo primero que encontramos es un carrusel de imágenes. Podemos subir tantas imágenes como queramos, aunque es recomendable no incorporar más de tres o cuatro para agilizar la descarga de la página. A su derecha tenemos una serie de servicios relacionados con el sistema educativo digital, como puede ser Moodle, El Correo, Avies Web o Alborán. Esta parte de la web no la podemos editar, tendremos que ponernos en contacto con el KAU si queremos incluir un servicio nuevo, por ejemplo de tutorías. Para ello tendremos que mandar el icono correspondiente, una breve descripción del servicio y el enlace a la aplicación, y desde el KAU nos lo añadirán. Si seguimos bajando, en la parte central de la página, nos encontraríamos con las seis últimas noticias publicadas. Más adelante veremos desde qué apartado pueden darse de alta estas noticias. Según se vayan publicando, aparecerán en esta parte de la página Home. Esto le dará un mayor dinamismo a nuestra página al ir cambiando de manera automática según se vayan realizando las publicaciones. Más abajo encontramos tres apartados. En la zona de la izquierda, dos secciones que denominamos estáticas, es decir, que sólo cambian cuando se editan. Se recomienda que sean elementos que enlacen con contenidos que se encuentren en nuestra web, como por ejemplo la Secretaría, donde se enlazan todos los documentos que son importantes de nuestro centro, de manera que los hacemos más accesibles. También tenemos un espacio para, por ejemplo, un posible proyecto europeo de nuestro centro. En el caso de la imagen, un proyecto con menus. En la parte central encontramos los dos últimos eventos. Es importante destacar que no son los dos últimos que se han dado de alta, sino los dos próximos del calendario. En la zona de la derecha correspondiente a los recursos, lo primero que aparece es la última galería de imágenes que se ha subido y en el carrusel inferior se muestran los tres últimos vídeos. Tanto los eventos como los recursos como las noticias se actualizarán automáticamente y esto hace que la página sea dinámica, que cambie con el tiempo de forma automática. Si nuestra página se mantiene siempre igual, no se capta el interés de los posibles usuarios que acceden a ella. Por último, en la parte inferior vemos un mapa del sitio, el aviso legal, las señas de nuestro centro y de nuevo un acceso a la página web del INTEF.